¡Buenos días, Carameluchis! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenvenidos a otro nuevo vlog más! ¡Buenvenidos a otro nuevo vlog más! ¡Ay, Carameluchis, mirad qué tiempo! En la cámara es que da más luz de lo que en verdad es. Pero... Genial, genialísimo, ¿verdad, Fra? Nos vamos a quemar de tanto sol y tanta luz. ¿Verdad? ¿Eso qué? Ya no me acuerdo de qué. Bueno, ayer hice un día bueno. Ayer hice un día bueno, pero hoy ya... Fue como un... un oasis en el desierto. Sí, pero... También se aprecia más cuando no sale. Ya. La verdad que no, lo valoras como eso. ¡Sola la calle! Y nada. ¡Uy, mira, hay loros! Ahí en la fachada. No sé si los veis. Hay loritos. Ahí. Ahí hay algo, ahí hay otro. Qué raro, ¿verdad? Son cotorrillas, de esas. Pues nada, Carameluchis. Que vamos a ir a... un jardín botánico. Que hay... Jardines reales botánicos de... Sí. De Kew. Sí. Que es un... Pues como un barrio de Londres. Y hemos venido a... A ver el jardín botánico porque mi amiga estuvo el otro día y le encantó. Tiene que pintar. Pastelitos. Pues que pintan, ¿eh? Qué rico. ¡Oh! ¡Boliñas! ¡Boliñas! De crema. Hay que comprar dos boliñas. Hay que comprar boliñas. ¿Qué boliñas? Hombre. Del tirón. Eh... Vale. Claro que quiero una boliña, por favor. Mira, aquí te da florestería. Es muy bonita esta zona. ¿Verdad? Esta zona es muy bonita. Mira la charcutería. ¿Qué vas a querer? ¿Para ahora o para luego? ¿Para luego, no? Pues no sé, para cuando... Vamos, me la comí ahora, pero si vamos a comer pronto, ¿no? Como que no es mucho plan, ¿no? Yo voy a ver para... ¿Para merendar? Ok. Seguimos con nuestras boliñas. Es una cara de cabreo que tiene este en el billete. Uy, ¿verdad? Es una cara de cabreo, ¿eh? Bueno. Bueno, pues tengo el de 5 y quería estar en el de 100. Es verdad. Seguro. Tengo probado 4 porque tenemos hoy... Ah, sí, hoy tenemos una chiquilla que viene a jugar con el Aya. Un playday a casa, en casa. Viene una amiga del Aya a jugar a casa. Así que tenemos esta tarde. Por eso hemos salido hoy por la mañana. Hemos editado rápido y terminado las cosillas que teníamos que hacer. Y no sé, vamos, que es tarde. Porque es casi la una, pero bueno. Casi todo. Y así luego por la tarde ya nos quedamos en casita. ¿Me apetece pistachos? Ya está con los antojos. No, no, no. Ahora quiere pistachos. No, porque, por ejemplo, hoy cuando íbamos a salir necesitaba meterme algo en la boca para quitarme las náuseas. Pero no me apetecía nada tipo galleta ni nada así. Y el otro día compré unos pistachos y me vino súper bien porque eso sí me apetece. Porque coges tres o cuatro pistachillos, te quita esa sensación, ¿sabes? Si no es comerte una galleta o que ya estoy aborreciendo las galletas saladas, dulces y de todo. Es que es un agobio lo de las náuseas, es una cosa que vamos. Bueno, acabamos de entrar en una tienda de juguetes. Súper bonita. Y envolvado con las cosas de los niños, de los bebés. Los gorritos y otras cosas. Lo que pasa es que es lo que le decía yo a Frank. Jolín, es que como van a hacer en julio, en plena y además en Málaga. Y nos vamos. El tema es que ayer estuve hablando con mi madre también. Y bueno, como cada vez que vamos ha crecido más de lo que se espera. Siempre nos adelantan un día. Allí hablando con mi madre le dijo que yo pesé casi cuatro kilos. Es que pesó cuatro, no casi no, cuatro kilos cien o algo así. No, tres novecientos dijo. O tres novecientos. Y mi hermano también pesó, no sé si los cuatro kilos o algo así. Y entonces yo digo, madre mía, como tengamos... Porque Laia pesó dos kilos seiscientos cincuenta, era toda chiquitita. Pero claro, la familia del padre no son grandes. Ni en mi familia, mi hermano sí es grande, pero por lo demás, ¿no? Entonces yo digo, como salga a Frank, por ejemplo, que es súper grande. O a mi hermano, a ver si es niño, digo, ¿no? Claro. Y sale grande como Frank o mi hermano. Madre mía. Es que yo no me quiero ni imaginar. Y no podemos mirar. Porque eso, ah, lo que venía eso es que... Yo en Laia, todo el mundo me regalaba ropa de tres meses para arriba. Porque claro, tú no... Dices, tú, ah, lo primero lo tendrá, pues para que tenga para los siguientes meses. Y regalas siempre de tres pa'lante. O compras tú mismo de tres pa'lante. Porque dices, si viene grandecillo... Pero en este caso, digo yo, ¿qué hacemos? ¿Compramos de cero? Porque luego igual no le... tal. No le queda bien y es una pena tener la ropa así... tal. O es que no sé. Bueno, eso ya al final te lo... Bueno, al final te dicen... No, no, ya pesa tanto, ya pesa tanto. A mí en Laia, el día del parto, el mismo día del parto, ¿eh? Me dijeron que pesaba tres kilos trescientos. O tres kilos quinientos, algo así. Me dicen, viene bien, está perfecta, no sé qué. Pesa sobre unos tres kilos quinientos. Y me pesó dos kilos seiscientos cincuenta. Digo yo, vamos a ver qué cálculo han echado. Tendrían mal configurada la báscula. No, es que digo, no entiendo. O sea, cuando nace y dos kilos seiscientos cincuenta, digo, coño, pues de dos kilos seiscientos cincuenta a tres y medio, hay un trecho enorme, ¿eh? Las casas que son chulas, ¿eh? Sí. Te quedas embobado. Sí. Así que tampoco te puedes fiar mucho de lo que te diga el médico que pesa. Ya. Así que no sé. Pero sí, Carameluches, cada vez tenemos más claro que nos vamos a ir a España. Porque hablamos con la familia y es como... Y bueno, no solo con la familia, sino en general. Todo lo que hablan, pensamos, es que es mejor irnos. Así que posiblemente... Pues voy a ir a la bolsa un segundo. Para abril, posiblemente nos vayamos. Es probable, sí. Sí, es casi un noventa por ciento. Hay un noventa por ciento que nos vayamos y un diez por ciento que no. Así que... Pero es que estaba ganando por goleada el irnos. Así que sí, porque por donde lo mires, el tema de viajar luego... Porque dices tú, sí, es que si no nos fuéramos a ir, no es el tema de... No me voy, o sea, nos vamos dentro de un año y medio, o nos vamos, ¿sabes? O nos vamos ahora, no. Es que nos vamos a ir de todas maneras en julio. Entonces, pues sí, ya te vas a ir de todas maneras en julio. O te vas a ir unos meses antes. Laia está encantada. Laia le da igual. Ayer estaba con mi madre. Mi madre... ¡Ay! Que sí, que ya casi tenéis euro que os vais a venir. ¡Bien! ¡Ay, qué noticia! Digo, yo no te lo he dicho. Yo pensaba que te lo había dicho. Que ya casi lo teníamos claro. Y me iba de... No, no sé qué. Y laia... ¡Ay, sí, yo me quiero ir ya! ¿Por qué no sé? Tiene una casa solo. Tiene un solo número. Es increíble, es guapísima. Así que... Así que sí. Está la familia muy contenta y todo. Ahora tengo que informarme del hospital de Málaga y todo el rollo ese. Porque a ver dónde pariría. Yo creo que es en el hospital de Málaga. No conozco nada del hospital. O sea, no... No sé que si es bueno, si no. De todas maneras... Otra opción es irte a Sevilla. Parir en Sevilla e irte para Málaga. Que no va a ser el caso. No creo. Un poco raro eso. Sí. Así que sí. Ese plan. Carabaluchista. Pues ya estamos dentro del Jardín Botánico Real de Kew. Sí, las entradas valen creo que 4,50... 9 por pareja, ¿no? Pero... No, no, 9 por persona. ¿Ah, 9 por persona? Sí. 9 libras por persona. Entonces nos ha costado 20 pagos, ¿entrás? Ay, la leche. Qué dolor. Pensaba que había dicho... Son 10 euros. 10 libras. Pero es más barato en invierno, ¿eh? 9 libras o 10 libras en invierno. 10 libras porque donas como una... Si quieres, pagas una libra más y donas al parque. A la conservación del parque. Pues es carete, pero bueno. También ayudas con el dinero a conservar todo esto. Qué dolor. Mira, qué pedazo de árboles de esto. ¿Cómo se llama esto? ¿Esto que tiene las bolitas rojas? Muérdago, ¿no? Muérdago, ¿no? No lo sé. Mira qué pedazo de árbol. Nunca lo había visto tan grande. Yo lo había visto esto en... En arbustos. Minis. Qué pasada. Claro, Meluche, ayer cuando ya fuimos a la ECO. Y lo vimos en 4D y eso. A ver, me quedé un poco pillado viendo. Porque claro, no me esperaba poder verlo así. Tan, no sé, moviéndose y demás. Y fue un poco impactante para mí. Pero también me hizo pensar un poco de... Bueno, las ganas que tengo ya de que... De que nazca. Y también que... Por primera vez no voy a poder... Criar junto a Noé una criaturita desde cero. Desde chiquitito. Cosa que no tuve oportunidad de hacer con el Aya, claro. Porque el Aya, cuando la conocí, ya tenía dos añitos. Y tampoco es que... O sea, estábamos empezando no y yo. Tampoco es que viviéramos juntos. Y yo creo que hasta los 5 años del Aya no... Hasta los 6. 6 años, sí. Hasta los 5 o 6 años del Aya ya no estuve yo... Muy, muy involucrado. En lo que es su educación y tal. Porque no vivíamos juntos. No vivía con ella. De verdad. Entonces, pues a mí eso... No sé, es la forma de decir, hijo, ¿eh? Que voy a poder desde cero inculcar en una criaturita mi forma de ver las cosas también, ¿no? Porque, bueno, eso es otra. O sea, que yo conocí a el Aya con dos años, pero el Aya... O sea, ¿cómo reaccionó el Aya cuando me vio por primera vez? Es que eso es súper raro. Mira, Carlucci. Porque el Aya, yo tenía un montón de amigos en aquella época, ¿no? Venían, yo tenía una agencia de viajes, venían mis amigos, tal y cual. Salíamos juntos y había chicos, ¿no? Porque me refiero a masculino, ¿no? Y ellas siempre, cuando venía un amigo mío, se llevaban mejor con los chicos que con mis amigas. Entonces, yo... Bueno, el primer día que quedamos Fran y yo, me acuerdo, en el parque María Luisa. Sí. Y yo iba con el Aya al parque, allí, a dar un paseo y le dije a Fran, bueno, pues estamos aquí, si quieres venir y así conoces a mi hija, no sé qué. Tal y cual. Y dice, pues sí, me acerco. Y vino. Estaba el Aya con sus chupetes, que no se me olvidará, tío. Iba con su chupetillo y hace así. Y digo, mira el Aya, mira, este es Fran. Y hace así. Y hace. Y se pone andando y le daba la espalda. Sí, sí. No lo quería mirar. No lo quería mirar. No lo quería mirar. No lo había hecho el Aya jamás, jamás. O sea, el Aya al revés. Siempre se ponía como más ella. Y no lo quería mirar. Tuve una relación súper hostil conmigo. Sí. En ese sentido, ¿sabes? Pero súper hostil. Fue súper raro porque no lo había hecho jamás. Y yo era como en plan, el Aya me vas a dejar mal. Digo, por favor, de verdad. Y la otra. Bueno, ese día no quería nada conmigo, nada, nada, nada. Pero yo creo que ella notó que era diferente, que Fran iba a quitar un parte de su sitio o algo. Porque esa reacción no fue normal en ella. Luego ya no, ¿eh? Luego ya la... Bueno, un par de días después también, ¿eh? Porque intentaba cogerla yo y se ponía a llorar, no sé qué. No es verdad, no era tan... Al principio no me costó el trabajito que ella... Pero también con dos años tampoco es que ella se fuese a los brazos de la gente. Ella además tenía mucha mamitis. Bueno. Pero... Pero sí, era raro, ¿no? No, 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 no... No fue... No le dio una aceptación en la familia muy buena. Yo creo que porque se olía a ella que... Que Fran le iba a quitar a ella terrenillo. Con su madre. Claro, que estábamos todos los días juntas las dos, 24 horas. Y entonces... Al principio le costó. Le costó que a su madre fuese... Que se compartiese a su madre. Ya. Porque además Fran fue la primera persona con la que yo... Eh... Tuvo una relación seria después de estar con el padre de Laia. Y Laia era muy pequeña, era bebé, no tenía ni un año. Entonces Laia no... Tiene recuerdos de Josh, de... Sí, de vivir como... O sea, no tenía recuerdos de nada, ¿no? Cuando empezó a tener como recuerdos... Entró Fran en nuestra vida. Entonces... Era como de tener a mi madre todo el día para mí sola. A de repente estar compartida... Con otra persona. ¿Esto qué es? Que me lleva al parque y no está a 100% atenta a mí. Que está hablando con otra persona y está con otra persona todo el rato. Fue curioso, la verdad. Y ahora mirad, ahora lo adora. Ahora ya tenemos una buena relación. De colegas, más que nada. De colegas. Pero sí. Y ahora, bueno, con el que viene o la que viene... Pues tendré la oportunidad de que... Desde chiquitito ya esté conmigo. Sí. La verdad que sí. Y eso también me motiva un montón. Joder. Mirad. Salimos de lo de la ginecóloga, ¿no? Y le digo a Fran, buah. Claro, con todo lo que yo había pasado y todo el rollo ese, ¿no? Con los sangrados y tal, y los dolores, las molestias y todo eso. Pues yo no estaba tranquila. O sea, es normal. Cualquier persona en mi situación no está tranquila. Porque Fran, yo le decía y mucho no le decía, ¿eh? Que me llevaba mucho por no asustarle. Entonces, claro, yo era como... De repente respiré. Y Fran fue al contrario. Se salió cagado de miedo. Sí. Se salió cagado de miedo. Era como que en plan, pues yo no estoy tranquilo, ¿eh? Yo no estoy tranquilo. Yo quiero que nazca ya. Porque verás ahora, porque el parto, porque hasta que no esto, yo no voy a estar tranquilo, ¿eh? Lo vio por primera vez. Claro. Personita, con manitas, patitas, ahí todo esto. Y se cagó vivo. Era como que, ostras, eso es mío. Sí. Eso es un bebé, no lo otro que era un renacuajillo. Esto es un bebé. Y además es mi responsabilidad. O sea, está todo... Vamos. Y la verdad es que me hizo mucha gracia porque digo yo, Fran, ¿en serio? Ahora que estoy yo súper tranquila e ilusionada y ahí pa'lante y tú estás cagado de miedo. De verdad que, hombre. Sí. Estaba de desconforto, vamos. Yo quiero que nazca ya, porque ahora verás tú el parto, esto, lo otro. Digo, pues sí, te asustarás muchísimo, porque es lógico, pero... Pero luego... Vas a seguir asustándote toda tu puñetera vida. Ya, pues claro. Porque yo con el haya 10 años que tiene y estoy más asustada ahora que nunca, vamos, creo. Pero cualquier cosa, es que cuando ya tienes un hijo, desde que lo sabes que te quedas embarazada hasta que yo creo que en la vida ya, porque nuestros padres mismos siguen preocupándose por nosotros. O sea, que no es algo que se vaya, creo ya. La preocupación queda ahí. Para siempre. Latente para siempre. Para toda la vida ya. En fin, bienvenido. Bienvenido a Patelni. Bienvenido a Patelni. Patelni. ¡Ay, qué graciosa! ¡Se ha asomado la cara por ahí por la esquina! ¡Me parto! ¿Dónde está? Se ha subido a largo y ha empezado así, a mirar así, tela. Ah, por ahí arriba, aquí anda. ¡Qué bueno! Mira, mira, se esconde, güey, ya no la veis. ¿Lo has visto? No, para de correr para que no la vea yo. Mira, tela. Mira cómo tienen esto. No hace agujerillos. Nada. Gracias. Atención, se acerca un Pokémon. Se acerca un Pokémon. O sea, tendrán mala leche o simplemente pasarán de largo sin darse cuenta de que estamos aquí. Si la asusto, me atacará. No, no, no. Puede que te ataque. Tiene crecha de... ¡Uy, qué bonito! ¡Uy, madre mía! ¡Qué colores! Hay que ver qué cosa tan preciosísima, ¿eh? Esos colores tan llamativos. ¡Qué barbaridad! Este es el macho. Es increíble. Es increíble que tenga esos colores, ¿eh? Es... ¡Uf! Mágico. ¡Qué bonito eres, mi alma! Te estás persiguiendo, ¿eh? No he podido evitarlo. Ha encontrado una secuoya y ha recordado cuando estuvimos en Secuoya National Park y ha tenido que abrazarla. Hombre, es que ahora para el bebé. Que se nutra el bebé. Es inmensa, ¿eh? Es súper bueno abrazar árboles, en serio. Hay un montón de estudios. Ha sido va a tener una hormiga hecha roja. Y es gratis, así que... Cuidado, es que puede haber arañas, ¿eh? Mira, que tiene arañas. Y hay agujerillos, ¿eh? Está todo bien, ¿no? No tienes... Mira, tengo toda la barriguita, ¿eh? Que no, no. Es de la bufanda. Que está el remolino aquí. O sea, el pegote de la bufanda ahí. Es que enfocada abajo digo, ostras, ¿o qué es? Voy a mirar lechos. ¡Hola! Qué lechada. Los helechos tienen la semilla por debajo de la hoja. Qué bonito esto. Qué recuerdos, ¿eh? Detrás de esto. Es súper bueno tocar estos árboles. Hemos parado a comer algo. Aquí. Bueno, es la tienda del jardín, pero también tienen cafetería. Y he pedido una tortita británica típica de filete y manzana. Y no es un sándwich. De manzana y queso vieja. Manzana y queso. Con naranjada y patatitas fritas. Y estas patatas son las que tienen con maravilla greta. Son como las que me encantaban en USA. ¿Quién dice que los ingleses no saben cocinar? ¿Tú? Yo no he dicho eso, ¿eh? Sí. ¿Que no? Yo no he dicho eso. Está buenísima la tarta. Tenéis que probarla si venís aquí, ¿eh? La tarta de carne con manzana. Está tremenda. Es como... Me duele como a estofado. Sí. Como si con estofada está muy, muy bueno. ¿Oye ese? Quince. ¡Carameluchis! Hoy vamos a pedir el quince. La cámara de foto. No se ve muy bien, pero la voy a hacer y se vea mejor. ¡Mara mágica! ¿Qué? ¡Nada! ¿Te ha ido la mamá? ¡No! Estoy llamando. ¡Calla! ¡Te está llamando! ¡Te calla! ¿Qué? Se está llamando la mamá. Vale. Y ya se ha quedado. ¿Ya? No. Se ha quedado. Hola, cararameluchis. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Volvemos aquí al vlog. Ya casi es la hora de la cena. Estoy preparando la cena. La he comido ya porque ha tenido un playday y ha cenado antes con su amiga. Le he hecho espagueti con albóndigas y tomate. Siciliano. Siciliano total. Y ahora Noe y yo vamos a cenar también pasta. De champis. Con pesto verde. Y esto es muy bueno. En cuatro minutos está hecho. No me lo vayáis viendo aquí. Lo he hecho en plan. Cuatro minutitos. Y lo que acompaña creo que es una ensaladita de coliflor verde. Así un poquito de coliflor verde en ensaladita. He visto que ha salido ya Super Mario Run en el móvil. Así me lo he descargado ya. Me avisaron por Twitter. Un Carameluchis. Y me lo he descargado. Y la verdad que está muy gracioso. Está guay que Mario ya también saque cosas. Nintendo saque cosas para los móviles y gratis también. Claro. Está conseguido. Es con el dedo así tipo. Saltas con el dedo y tal. Pero los gráficos y demás es como un juego de Mario normal. Mentira. Así que bastante molón. ¿Tú qué dices? Todo es mentira. No lo habéis nada de casa Fran. Carameluchis. Nos han llegado dos cartitas. Bueno yo no sé si enseñarlas aquí o voy a guardar todas. Os voy a guardar todas las cartitas. Os voy a guardar todas las cartitas para el día ese. Para el paquete. En verdad. ¿Sí? Sí. 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 Porque si no entonces. ¿Qué estamos todos los días diciendo? Total que eso. Que si os lo habéis descargado. Decidme si os ha gustado el juego de Super Mario Run. A mí me parece entretenido. O sea no es gran. O sea no es de la panacea. Pero no sé. En esos momentos que están aburridos. Pues puede estar bien ¿no? Pues yo creo que no. Que Mario Bros. Es para consola y se acabó. Cuando se empiezan con los móviles. Esto lo otro le quita toda la gracia. ¿Hoy qué día es? ¿16? Hoy 15. Ah hoy es 15. ¡Uhh! Pasquita. Tenemos para cenar. Está haciendo mi madre. Mi hija. Mi hija. Mi hija que no la conoce. Está haciendo el Ayascai con mis padres. Estábamos ahí hablando. Ahora. Esto que suena a morir. Que está morir. No he tenido mucha hambre. Porque nos hemos comido las boliñas esas. ¡Uhh! Verdad. Y no me hacía harta ¿eh? Madre mía chaval. Madre mía las boliñas. ¡Uhh! Hoy tenemos Boxing there. Ya Jessica Johnson no. Ahora vemos Jessica Walking Dead y Fuller House. Nuevos capítulos. Sí. Aunque hay una serie nueva que le ha gustado. Ah no. Que era una película. Una película. Pues nada. De la Naperi. Uy. Vamos a hacer la comida. Carameluchis. Ahora nos vemos. Carameluchis que nos llevamos a la cama sin cerrar el vlog. Que desastre. Ya son las 11 y pico y nos vamos a dormir. El cansancio ya llega ¿eh? Un viernes ya se nota. Madre mía. Verdad. Así que nada. Que muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Que os queremos un montón. Que si os ha gustado el vídeo darle a like. Si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Y nos vemos mañana en el siguiente vlog. Más. Poner la cara que va. ¡Que va! Adiós. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Sonido. El saludo.